¡Suscríbete al canal! 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 ¡Palmas arriba, mamitos arriba! ¡Palmas arriba, mamitos arriba! ¡Palmas arriba, mamitos arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 Mi corazón es el que no puede Mis lágrimas quieren que te olvide Mi corazón es el que no puede ¡Eso! Y arriba, y arriba Bailando, bailando, bailando Y es sano, es sano Así, 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 así Mis lágrimas quieren que te olvide Mi corazón es el que no puede Mis lágrimas quieren que te olvide Mi corazón es el que no puede ¡Eso! Ha llegado el momento de cobrarme tu traición, desgraciado Hasta los hombres que pasan por ahí Son las mujeres que traicionan, desgraciado ¿Cómo dicen? ¡Eso! ¡Vuera! 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 ¡ Ya no seré aquella tonta que tengo Para que sepas como duele tu traición Para que sientas como sangra el corazón Así tal vez te darás cuenta de todo ¡Eso! ¡Y arriba la maldito! ¡Ahora pagarás maldito! ¿Por qué? ¡Todo lo que no hiciste! ¡Ajá! ¡Basura! Para todas las mujeres traicioneras Para todas las hombres Que estamos fieles, ¿sí o no? ¡Y ahora! ¡Uh! ¡Duermen, duermen más arriba! ¡Duermen, duermen más arriba! ¡Uh! ¡Duermen, duermen más arriba! ¡Uh! ¡Duermen, duermen más arriba! ¡Duermen la cadera, duermen la cintura! ¡Duermen la cadera, duermen la cintura! ¡Y esta cadera! ¡Oye! ¡Vuermen, duermen más arriba! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eso, eso! Llegando el momento de cobrarme tu traición ¡Sí! ¡Voy a mentir como me mientes con tu carita de inocente! ¡Voy a ser la que te engaña! ¡Voy a ser la que te engaña! ¡Me volveré de tu calaña! ¡Sí! ¡Uh! ¡Para que sufras como he sufrido yo! ¡La chica sufrida acá estamos a ver! ¡Ya no seré aquella tonta que te amó! ¡No se escucha! ¡Para que sepas cuando duele el corazón! ¡Para que sientas una sangre al corazón! ¡Eso! ¡Así tal vez te darás cuenta de tu amor! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sebacito! ¡Muy en la cadera! ¡Bailando huesanos! ¡Juévanse! 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 ¡Y arriba y arriba! ¡Y éxitos y éxitos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Juévan que sufras como he sufrido yo! ¡Yo me lo hice! ¡Yo no seré aquella tonta que te amó! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Para que sepas como duele todo el corazón! ¡Chicas que estamos presionando! ¡Para que sientas como sangre al corazón! ¡Rico! ¡Si tal vez te darás cuenta de tu amor! ¡Eso! 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 ¡Eso!